¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Vamos a ver esta canción. Como siempre veremos los acordes y después verso y estribillo. Entonces primero, acordes que vamos a tocar, sol menor, cuya posición la mano izquierda va a ser. Coloco el dedo 1, cejilla, en el traste número 3, en las 6 cuerdas. Y añadimos el dedo 3 en la quinta cuerda, quinto traste. Y el dedo 4, cuarta cuerda, quinto traste. Y tocamos las 6 cuerdas con la mano derecha. Siguiente acorde, si bemol mayor. ¿Qué va a ser? Colocar el dedo 1, cejilla, en el traste número 6, en las 6 cuerdas. Y añadimos el dedo 2, tercera cuerda, en el traste número 7. Dedo 3, quinta cuerda, traste número 8. Y dedo 4, cuarta cuerda, también en el traste número 8. Y toco las 6 cuerdas con la mano derecha. Re menor, que va a ser. Colocar el dedo 1, primera cuerda, primer traste. Dedo 2, tercera cuerda, segundo traste. Y el dedo 4, en la segunda cuerda, tercer traste. Y con la mano derecha pulgar desde la cuarta cuerda para abajo. Siguiente do mayor, que va a ser. Colocar el dedo 1, segunda cuerda, primer traste. Dedo 2, cuarta cuerda, segundo traste. Y el dedo 3, quinta cuerda, tercer traste. Y con la mano derecha pulgar desde la quinta cuerda para abajo. Y luego, por último, fa mayor. Que es colocar el dedo 1, cejilla, en el primer traste, en las 6 cuerdas. Y añadimos el dedo 2, tercera cuerda, segundo traste. Dedo 3, quinta cuerda, tercer traste. Y el dedo 4, la cuarta cuerda, tercer traste. Y tocamos las 6 cuerdas con la mano derecha. Entonces vamos a ver parte de verso y parte de estribillo. La parte del verso. Acorde es, más o menos, el orden es siempre igual. Sol menor, si bemol, mayor, re menor y do mayor. Y se va repitiendo. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a poner la letra de la canción y vemos la parte del verso, como se podría tocar. Comenzamos en sol menor, en este caso. Hace sol menor, si bemol, re menor y do mayor. Y ahora repito igual, exactamente igual. Sol menor, si bemol, re menor y do mayor. Sol, si, re menor, do, sol, si bemol. Dedo donde estoy, se me parecen mi planeta. Desde repente, esto es una alucinación. Quiero ver tu tramitada, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo, al reclamar, me doy cuenta otra vez más, que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Sol. Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar. Dos billetes para amarte, no quiero ver nada así. Bien, eso es la parte del verso. ¿Qué podéis hacer en la mano derecha? Pues un arpegio, cualquier tipo de arpegio. Cogeis y hacéis pulgar, por ejemplo. Índice, medio anular. Medio. Índice. Pulgar. Y cambiáis de acorde. Y hacéis pulgar. Índice, medio anular. Medio. Índice. Pulgar. Y vais cambiando. Pulgar. Índice, medio anular. Medio. Índice. ¿Vale? Recordad, índice, tercera cuerda. Medio, segunda cuerda. Anular, primera cuerda. Y ya está. Pero bueno, esto básicamente es un ejemplo. Cualquier arpegio. Es decir, cualquier combinación de los dedos. Mientras tengáis puesta la posición de cada acorde. Va a sonar bien. Podéis jugar con varias o diferentes. Y quedaros con la que os más guste. Que es un poco la idea de todo esto. ¿Vale? Y ahora vamos con la parte del estribillo. Entonces, orden del estribillo. Pues haces, si bemol. Re menor. Fa. Y do mayor. Y repite. ¿Vale? Si, re, fa y do. Entonces, comenzamos el estribillo. Y si bemol mayor. Hace si. Re. Y si bemol. Y do mayor. Repite. Y ahora voy a hacer do. Entonces, a nivel de ritmo en el estribillo podéis hacer. Abajo. Abajo. Arriba. Arriba. Abajo. Y ahora cambiáis de acorde. Igual. Abajo. Abajo. Arriba. Arriba. Abajo. Y vais cambiando. Abajo. 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 Así todo el rato. Entonces, nada. Ya tenéis la canción al completo. Cualquier duda que tengáis ya sabéis. Me podéis escribir. Acorde. Ritmo. Melodía. Y nada. Suscribiros al canal si no estáis. Que tenéis muchísimos tutoriales. Dadle muchacaña. Si queréis aprender a tocar la guitarra ya sabéis. Tenéis el Patreon del canal. Y ahí tenéis el curso de guitarra. con canciones, ejemplos y demás para aprender a tocar muy bien la guitarra así que nada, darle mucha caña y nos veremos en el siguiente vídeo